Cordial saludo, a continuación voy a presentar embarazo ectópico en cicatriz uterina a propósito de tres casos A manera de introducción, el embarazo ectópico se define como aquel que se implanta fuera de la cavidad uterina Cuando ocurre en la cicatriz de cesárea representa el 1% de todos ellos Existen factores de riesgo como cirugía previa en las trompas de falopio, enfermedad inflamatoria pélvica, entre otros factores de riesgo El primer caso clínico a presentar se trata de paciente de 28 años, segunda gesto en la cesárea con cuadro clínico de sangrado a través de genitales en moderada cantidad Al examen físico de ingreso, la paciente estaba normotensa, sangrado moderado a través de genitales, no fétidos, sin ningún otro hallazgo positivo Se realizó ecografía transvaginal, evidenciando embarazo de 9 semanas por fecha de última regla sin actividad cardíaca fetal Por lo que ante feto muerto retenido, se procede a realizarle grado uterino por aspiración manual endoterina Paciente, 12 horas después, persiste con sangrado, se realiza ecografía transvaginal con ecógrafo de mayor resolución Evidenciando endometrio engrosado de 14 milímetros Posteriormente se realiza el grado uterino instrumental, obteniéndose moderados restos ovulares Y ante persistencia de sangrado, se decide realizar esteroscopia, observando la presencia de restos ovulares que invaden la capa muscular Inicialmente se sospechó de acretismo placentario En ecografía se visualiza infiltración de la capa muscular y cerosa de la vejiga, por lo que se plantea realizar histerectomía abdominal total Durante el periodo transquirúrgico, la paciente evolucionó de forma favorable, lo que permitió dar alta dos días posterior al procedimiento quirúrgico El segundo caso clínico a presentar se trata de paciente de 28 años, tercera gesta de dos cesáreas anterior Quien fue sometida al grado uterino instrumental por aborto incompleto de embarazo de 15 semanas por fecha de última regla Consulta 25 días después por persistencia de sangrado a través de genitales Al ingreso paciente con palidez cutáneo y mucosa marcada Normotensa, sangrado a través de genitales en moderada cantidad con coágulos no fétidos Se realiza ecografía de ingreso evidenciando útero en ABF de 12 x 7 x 5 cm con línea endometrial de 14 mm Se evidenciaba imagen hiperecoica sugestiva de restos placentarios Se realiza el grado uterino por aspiración manual endouterina, obteniéndose moderados restos de aspecto placentario Se realiza ecografía donde se visualizan imágenes hiperecoicas redondeadas de bordes definidos de 2 x 2 cm a nivel del ismo uterino Se realiza ecografía Doppler observando poca vascularización a nivel de la cicatriz de cesárea anterior Ante hallazgo ecográfico, segundo legrado uterino y persistencia de sangrado Se plantea realizar estudios por esteroscopia para dilucidar causa del cuadro clínico Se realiza la esteroscopia diagnóstica que confirma sospecha diagnóstica de embarazo ectópico en cicatriz uterina de cesárea anterior El cual persistía complicado en su momento con retención de restos, se extraen parte de ellos y el resto por legrado por aspiración manual endoterina En esta ocasión guiado por ecografía Procedimientos se realizan sin complicaciones Se realizó beta-HCG inicial de 30.8 y posteriormente con descenso hasta ser indetectable El tercer caso clínico se trata de paciente de 37 años de edad, tercera gesta dos cesáreas Con embarazo de 8 semanas por fecha de última resga Hallazgo en ecografía donde se evidencia útero aumentado de tamaño con saco gestacional sin embrión en su interior Implantado en la cicatriz uterina de cesárea anterior Al ingreso la paciente se mostró asintomática, normotensa, sin hallazgos positivos al examen físico Paciente en quien se instaura manejo con régimen de metotrexate según esquema de dos dosis Se administró 60 miligramos vía intramuscular el día 1 y el día 2 De acuerdo al seguimiento se evidenció beta-HCG inicial de 2000 y posterior a la segunda dosis de metotrexate con valor de 500 Se realiza seguimiento médico con beta-HCG evidenciando descenso en los niveles Y se plantea realizar esteroscopias dos semanas después al recibir el tratamiento con metotrexate Se extrae saco gestacional sin energía y se cauterizan algunos vasos sangrantes hasta dejar la cavidad sin restos Seis meses después la paciente acude por presentar nueva gestación con implantación normal en fondo uterino Esta gestación es llevada a feliz término Podemos concluir que en el embarazo ectópico de cicatriz uterina Un diagnóstico precoz nos permitirá realizar el tratamiento adecuado Evitando complicaciones que pueden comprometer la vida de la madre El adecuado seguimiento permitirá evitar diferentes complicaciones que durante el curso del embarazo ectópico se puedan presentar La valoración detallada e individual de cada caso ayudará a seleccionar el mejor tratamiento Por su atención, muchas gracias